Ok, si veo un unicornio, A, debo cambiar de dealer, B, no debo comer más hongos, C, no debo tomar más tapetusa, el que no sepa tapetusa, como diría Fajardo, busque en Google, C, es porque soy puro de corazón, C, es porque eres puro de corazón, ah, D, D, es porque eres puro de corazón, ah, D, D, yo dije D, yo dije D, me equivoqué yo, pero muy bien, esa es, muy bien, dos, Dos, si tiene un cacho en la frente es, A, un adolescente con un barro ciego, B, un unicornio, C, alguien a quien le han sido medio infiel, tiene un solo cacho, D, todas las anteriores, D, todas las anteriores, muy bien, va, pero estás muy labiosa, y ojo con esta, ¿qué es el unicornio azul? A, un man con un barro en la frente que es hincha de millonarios, B, un unicornio conservador, C, la A es muy chistosa y la B muy acomodada, D, el unicornio que se le perdió a Silvio Rodríguez, D, el unicornio que se le perdió a Silvio Rodríguez, Eso, y bastando lo dejó, sí señora, un aplauso para ella, ¿sabe o no sabe? Sabe, entonces por eso tienes tu resgalo, mira aquí más, ay, gracias, es simbólico, hay que devolverlo ahorita, ahorita, pero no, es para ti, con mucho cariño, ay, sí, ay, Y ya regresamos aquí en The Suso Show con Kimberly Reyes Estamos aquí con Kimberly Reyes Vení, vamos a una sesión que se llama Curiosidades Uy Me dijeron que eres una mujer muy flexible Eh, sí A ver, a ver, ¿qué haces? Con tu flexibilidad, cosas como raras, a ver Bueno, yo nací con algo que se llama hiperflexia, no lo desarrollé del todo porque normalmente las personas que nacen con esa condición son contorsionistas o se dedican a hacer gimnasia olímpica, todo ese tipo de cosas, como para mostrarte A ver Cristo bendito ¡Ay! No, no, pare, pare, espere Pare, espere, vete, yo veo esa vaina, a ver, come la cosa Aquí A mí me dolió y no soy yo Ustedes a ver, yo No, estira la mano así, plana Plana Y lo llevas hacia atrás, aquí Y este lo llevas hacia atrás Ajá Está como difícil No lo hagan niños No hagan esto en casa, en serio, porque de pronto un niño trae y se quita No, y me duele, maldita sea Me sale el hueso de ahí ¿Cómo? Vení, ponle sabor, ponle musiquita a este video Va, va, dale Y este también, lo que pasa es que este No es el codo, es este hueso aquí Tócalo No te asustes Ay, maldita, ¿qué más toco? ¿Qué más toco? Venga ¿Qué más se mueve? Venga, aquí, con el permiso de Jessica Ay, si se mueve, si se mueve No les podemos mostrar este video Pero si se descuadra esa vaina En serio, usted está armada con colbón O con una cosa bella Más o menos, sí Fíjense, usted se desarma aquí Fácilmente Yo soy creativo, poco elástico, pero creativo A mí para las cámes parezco un burro asoleado, mija, en las paredes